Música Hola soy Tony con el personaje de la Reina Mora Saída a nivel 153 de Grêmio y Garzul de Alma Estoy en la Isla de Frigos, en el Burgo La posición menos 77 menos 44 Justo en la entrada de la Taberna de Plata Entro en la taberna Bajo al sótano de la izquierda Y nos encontramos con Germán Onel Saco Que nos va a dar una misión Hablamos con él Buenos días turistas, si me permites me presentaré Soy el discípulo de Germán Onel Saco Ah, ¿esto es tuyo? Mil disculpas, se parece tanto al mío que me he confundido ¿Cómo que? ¿Deje estas joyas donde las he encontrado? Por supuesto, solo estaba mirándolas Si me permites que te dé un consejo Te diré que no te fíes de la gente honesta ¿Cómo que por qué? Simplemente porque no puedes saber cuándo te traicionarán Es todo lo contrario de nosotros, los discípulos de Shram Ahí va ¿Que esto que tengo en la mano es tu bolsa de camas? Seguro que la habías perdido por el camino Es una suerte que la haya encontrado, ¿no? Entendí que eres particularmente bueno para encontrar a los desaparecidos ¿Te interesa buscar a alguien desaparecido? Es mi padre, Goodman No ha desaparecido de verdad Falleció hace unos 50 años intentando ir al continente Pasando por la cuna de alma en la costa noroeste de la isla El agua por allí no está helada Pero las corrientes propulsan los barcos contra los arrecifes Bueno, te voy a ahorrar los detalles de esta historia tan apasionante Lo que quiero es que encuentres a su alma ¿No te comenté? Esa zona está embrujada por los espíritus de los marineros Por eso te pido que vayas Encuentres mi padre Y le preguntes donde ha escondido su botín Resultado de una vida de varios hurtos Vale Y vemos que nos da la nueva misión Prefiere morir en el mar Que consiste en que Germano en el saco Quiere saber donde escondió su botín Su difunto padre Encuentra al alma de Goodmano en el saco En la cuna de alma Además esta misión pertenece al grupo Del logro los supervivientes de Frigos Que es terminar las misiones relacionadas con los supervivientes de Frigos Esta sería la cuarta Así que me tendré que acercar a la cuna de alma Para personajes nivel 150 más Y para poder tener acceso a esta zona Hay que haber vencido al Jalamú real en su manmorra Y al Morsagüino real en su manmorra En la posición menos 56 menos 77 Encuentro al fantasma de Goodmano en el saco Y hablo con él Es inútil quisista No tengo ganas de hablar ¿Dónde se encuentra el botín para tu hijo? ¿Mi botín? ¿Germán quiere mi botín? ¿Mi hijo? Ese desagradecido no tendrá nada Ni una sola joya Ni una sola cama Nada A no ser que Si consigues liberar mi alma Teire donde está escondido mi botín Después tú sabrás si quieres contárselo a mi hijo O prefieres guardártelo Primero tendrás que capturar mi alma Y luego llevarla a los arrecíferes del norte Una vez allí podrás entrar en los restos del barco Donde se esconde la criatura que mantiene mi alma atrapada en este mundo Solo tendrás que vencerla para liberarme de esta maldición Bien pues Si no tienes piedra de alma De captura 100 Tendrás que ir a buscarla Y si la tienes Hay que luchar Para capturar el alma Vamos a Hay que ponerse esta piedra de alma perfecta Mediana 100% de captura De potencia 100 Porque Guzmano en el saco es de 100 Si se te olvida Si quieres luchar Aunque le mates No habrá problema Porque no desaparecerá Hasta que lo captures Pues lanzamos el hechizo de captura de almas Él ni siquiera va a luchar Para dejarse capturar Y ahí está La piedra de alma llena Con Guzmano en el saco Desaparece del mapa Y ahora tenemos que hacer lo que nos ha dicho Ya hemos capturado Y hay que llevarla a los arrecíferes del norte Y hay que llevarlo a menos 58 Menos 83 Como hemos podido ver No te pueden ayudar Tienes que tener tú El hechizo de captura de almas Como la reina mora no lo tiene Pues lo hemos tenido que hacer Con Tony el imperador Y cuidado Porque Si todos los personajes Tienen la misión No se van a poder ayudar Tiene que entrar Uno a la posición Menos 58 Menos 83 Porque va a ser agredido Tiene que entrar el más fuerte Van a luchar contra Cuatro fantasmas piratas De la zona Así que tiene que entrar el más fuerte Vencer Y luego ir entrando Uno a uno Como en este caso Ya he vencido con Rayo Ahora entramos con En los amodas Y nada más entrar ¡Pah! Es agredido Menos mal que podemos unir Al que ya ha terminado la misión Y aquellos personajes que no tienen misión Como en este caso La reina Pues vamos a enfrentarnos a un ar pirata A un pirataraya A un fantimonel Y cuidado A un fantombre al agua Que invocará Pitralla Que podremos utilizarla También A nuestro favor Y una vez que se ha vencido A los monstruos Que nos han agredido La misión nos dice Que volvamos a ver a Guzmán Con el saco Estamos en esa posición Así que hablamos con él Para decirle ¿Puedo entrar en los restos de un alfragio? Te aviso Que sepas Que para entrar en este viejo barco Y luchar contra el espíritu rebelde Tengo que transformarte En fantasma de pirata Si vas Solo No tendré ninguna posibilidad De derrotarlo Encuéntrate tres compañeros Porque solo Podréis combatirlo siendo cuatro Bueno pues Puedo buscar compañeros Entrar a los restos del naufragio Como tengo cuatro personajes Con la misma misión Entro a los restos del naufragio Y atención Porque me convierto En fantasma pirata Ahí está Tony el Imperator Convertido en fantasma de pirata Y contra quien voy a luchar Pues contra seis espiriatas De nivel uno Se ha actualizado la misión Y dice que vence A un espíritu rebelde En un solo combate Y comienza la lucha Contra los espiriatas De nivel uno Bueno voy a Empezar a ver Que es esto 49 de vida Tienen los espiriatas Y 49 de vida Tengo yo A ver Que hechizos Tengo Cura fantasmal Perforación Empujón Y otro Que es Arpón vampírico Que le faltan Dos turnos Para comenzar Tengo solo Tres pasos Y seis PAs Vamos a ver Estos espiriatas Que también tienen Tres pasos A ver Como me los cargo Espero Que sea yo Más fuerte que ellos Ahí vienen Me he puesto En filita Voy a intentar Hacer la trampa De que vayan Viniendo uno a uno A ver si puede ser Y golpear A todos Con el Con los cuatro A ver ahora Si se van acercando Poquito a poquito Vamos a hacerle Filita Y pasillo Y al que venga Colleja Ya estoy en el turno cuatro Ya me he colocado Como quería Ahí está Voy a utilizar El Arpón Le quito nueve Y me curo cuatro Y curo a un compañero seis Ahora él ataca Golpetazo de ocho Golpetazo de ocho Bueno Hace limpieza Y quita ocho Voy a hacer otra vez El Arpón Y a curar Vale Ahí está Tres curas fantasmales He hecho mejor Ahora la espirita Que solo hace una limpieza Bien Así solo me golpearán Dos personajes suyos Y yo puedo golpear A uno Con Arpón Que ahora ha hecho once Me curo un poquito Y luego curación Fantasmal Al que vea yo Que le falta algo De vida Y así puedo pegar con tres Y curar con uno Creo que es una buena táctica Ya estoy en el turno Diecinueve Me ha servido muy bien La técnica De tener tres En primera línea Y uno curando Fantástico Además Que los tres Que están en línea Una pegan Y otra curan Ahí está Solo queda un espiriata Último turno Que ha pegado Ya estamos en el 20 Me lo cargo Acabo con los seis espiriatas En 14 minutos 20 turnos Cierro el diálogo Y me encuentro ya Con el espíritu rebelde Acompañado de cuatro espíritus Grillete Y ya ha entrado En esta segunda lucha Atención Porque hay cuatro espíritus De grillete De 49 de vida Y un espíritu rebelde De 300 de vida Y atención De 100% Resistencia neutro Vamos a ver Vamos a ver cómo Nos lo cargamos Y además está En quieto Y entra en el estado Arraigado Vamos a ver Qué propongo De estrategia En este caso Él hace Impacto espiritual Con lo que Quitaría PMS A nuestros personajes Pues Para que no lance Mucho eso Creo que me voy a poner En línea Y mira El espíritu y grillete Lanza desde lejos Golpea A lo que esté en línea Pegado al que está Delante Y ha quitado Al que está Enemigo Le ha quitado El doble Bueno Al atacar Espíritu y grillete Ha quitado mucho A Robina y a Tila Es decir Que quitan en línea Uff Cuidadito Entonces me tengo Que poner en línea Con el espíritu Rebelde Para que a este También le quiten Cuidado con las explosiones Quitan bastante Bueno Tendré que ir curándome Y ponerme en línea Con el espíritu Para que le golpeen A él también Comienza el turno 6 Sigo curando A mis compañeros Tener Cuidado No se os olvide Curar a los compañeros Y al menos Mantener a un personaje En línea Con el espíritu Rebelde Él solo hace Impacto espiritual Para que no te muevas Y así Lleguen Los otros espíritus Hacia ti Voy a seguir curando Ahora empujo A ese espíritu De grillete Para que siga Manteniéndose Enfrente Al ladito Que bien Ahí está Como explota Le ha quitado 9 Al espíritu rebelde Bien, bien, bien Ya le vamos quitando vida Comienza el turno 16 Y lo que voy a hacer Es mantener ya A un espíritu Y grillete Al ladito No me lo voy a cargar Para que siga Haciendo daño A uno de mis personajes Y al espíritu rebelde Ahí estoy Muy bien Esta colocación Que acabo de hacer Ahí está Como golpea No me importa Ahora curo a mi compañero Con los otros tres Y sigo dejando Que el espíritu de grillete Se cargue Él solito Al espíritu rebelde Dale pobrecito Como salta Con la cuerda Atada al cuerpo Ahí está Sigo curando A ese personaje Que está Enfrente Arrayo Bonfetaur En este caso Bien Vuelve a golpear El espíritu de grillete Con la explosión astruviense Ahora ha quitado 22 y 11 Ya le tengo Al 25% de vida Al espíritu Rebelde Que sigue cabreado Se quiere soltar Si se soltar Y tuviera mano Me estrangularía Sigo curando Arrayo Bucentauro No tiene que haber problema 14 y 6 Solo le quedan 66 de vida De esos 300 Ya va quedando menos He comenzado el turno 19 Vamos Vamos El espíritu de grillete Ya puede hacer Lo que quiera Ese pataleo De impacto espiritual No sirve para nada Yo sigo en estas posiciones Me viene bien Esta estrategia Y la voy a aprovechar Le quitan 7 Se quedan 53 Que poquito tiempo Queda para que explote El espíritu rebelde Ya estoy ansioso Por terminar Turno 23 Ahora si le hicieron daño Arrayo El espíritu rebelde Que le quedan 2 de vida Tiene que explotar En este turno El lo sabe Patalea Por última vez Sigo curando Arrayo Paso con él Explota El espíritu de grillete Se carga el espíritu rebelde Y ahora si Termino el turno Matando al espíritu de grillete Fantástico Y atención Porque he dropeado El tesoro maldito De haz el teca Y mareo Tropeado Mareo Y una cama de hielo También Más un diente De fantasmástil Y obsidiana Que raro A ver que es esto De mareo Dice Que transformate El espíritu de pirata No te ha sentado nada bien Definitivamente lo tuyo En la tierra firme Todo debería volver A la normalidad Las próximas 24 horas Amigo Esto quiere decir Que con mareo No puedes volver A ayudar a tus compañeros Y esto del tesoro maldito De haz el teca Haz el teca Quería darle este tesoro A setro Que el antroconquistador A cambio de su propia libertad Cuando se hizo con el tesoro Setro No cumplió su promesa Hizo que ejecutaran a haz el teca Al morir Este lanzó una maldición Que desde entonces Se abate sobre todo Los sueños del tesoro Bueno Esto se Puede Tropear de vez en cuando Gana 5000 a 20.000 camas Ligado a una cuenta Desde la creación Bueno 5001 a 20.000 camas Eso ya lo veremos A ver que es Esa cosilla Que hemos dropeado Suena malo Tesoro maldito Se actualizó la misión Prefiere morir en el mar Nos pide ahora Ve a ver a Guzmán en el saco Si estamos en la desaposición Pues vamos a hacerlo Hablo de nuevo con Guzmán en el saco Para decirle ¿Dónde está el botín? Mi alma ha sido deliberada Pero a fin de cuentas Voy a quedarme aquí Es mucho más divertido Mi botín se encuentra Sur de la cuna de almas En un baúl Su madera está estropeada Podrás romperla sin dificultad Cierro el diálogo Y se actualiza la misión Nuevamente Para pedir Consigue el botín En Menos 52 Menos 71 Y en menos 52 Menos 71 De la cuna de alma Ahí está A ese cofre Ahí se me enterrado Hay que pinchar sobre él Y conseguimos La carta de Guzmán O en el saco Germán Si lees esta carta Significa que estoy muerto Seguramente estés buscando mi tesoro Quiero que sepas Que nunca te diré Dónde lo he escondido Adiós Se ha actualizado Nuevamente la misión Para pedir Que le entregamos A Germán O en el saco La carta de Guzmán O en el saco En menos 77 Menos 44 Y a lomos De mi dragillado He llegado A menos 77 Menos 44 Del burgo Entro a la taberna De plata Bajo Al sótano Por las escaleras De la izquierda Y hablo Con Germán O en el saco Para decirle Toma El botín De tu padre Guzmán O en el saco Te burlas de mi Turista Se trataba De encontrar El botín De mi padre En orden Una estúpida carta Eres como el conde Contra atrás Pometes cosas Que no cumples Cierro el diálogo Pierdo la carta De Guzmán O en el saco Misión cumplida Prefiere morir En el mar Recimo las camas Y experiencias prometidas Y atención Porque esta misión Pertenece al logro Supervivientes De frigos La cuarta misión De los supervivientes De frigos Que ya hemos Conseguido Actualizar Nos quedan Tres para terminar Esa misión Pues nada más Os animo Que hagáis Esta misión Complicada Recordad que tenéis Que ir cuatro Y convertiros En fantasma Piratas Seguimos investigando La isla de frigos Hasta luego ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Por favor